Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo capítulo de Ruth Arcoiris, la que lo parió. Nos hemos depositado en semifinal luego de dejar atrás a Cacho en un partido del carajo, en un partido que se definió con un gol de oro. Hay sospechas frente a Spurs, rival de semifinal. Dicen que tanto Robert Pejeo o Booyer serían los que están debajo del escritorio de él jugando, porque nadie puede creer su nivel. Pero dejando de lado estas sospechas, debo reconocer que Spursito detrás de Mario y detrás de F de FIFA ha sido el rival que mejor ha jugado ambos, Ruth y más lejos avanzado en relación a todos los demás compañeros. Como saben, he dejado detrás a Cacho, por lo cual el Ruth de Cacho me pertenece y el híbrido del carajo que he armado es este que están viendo a continuación. Extremos, Neymar Bale, el amigo el pistolero Suárez, mi Ruth en el medio, acompañado por Fernandinho Ramsey y una defensa y un arquero que me sienta muy cómodo. Amigos, como siempre digo, el objetivo de este video son 4.000 likes. Creo que, teniendo en cuenta la semifinal que tenemos por delante, es un objetivo más que simple para poder llegar. No olviden darle like, no olviden suscribirse si es la primera vez que llegan. Y recuerden que en la descripción del video van a tener el link del video de Spursito. ¡Mínimo! Quiero 300, 400 mensajes mínimo. Cuando digo mínimo, es mínimo. Spursito te vas a sentar en el pinote. Obviamente, like, suscribirse y campanita. Como ven, la otra semifinal va a estar entre Mario y F de FIFA. Un partido del carajo. Un partido que en el Ruth anterior fue nada más y nada menos que la otra final. Todos los canales de los chicos del Ruth los van a tener en la descripción del video. Más allá de que hoy no seamos nosotros 4 los que quedamos con vida. Los invito a que le den like a todos, se suscriban y estén al palo con esta serie que a mí personalmente me vuela la cabeza. Amigos, vamos a buscar rival, vamos a salir a cancha y no olviden dejarme en los comentarios qué cambios meterían. Ah, me venís con platitas. ¿Me venís con platitas? No, el Gullit de plata. Que no lo ponga de 9 al Gullit de plata te pido por favor. Vamos al equipo. Ahí está, Huguito. Huguito para acá. Nos mandamos un... Están vendiendo Sandia. Ahí Sandia. ¿Alguien quiere? Hay que esperar que pase el que vende Sandia. Vamos a jugar acá a Cortino y vamos con Ramsey. Ahí va. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Bien, Smolin. Tengamos la pelota. Ahí va. Bien ahí. Tenguitanga. ¿Cómo estamos jugando? Fue un golazo. Fue un golazo porque Tenguitanga. Debo reconocer que este muchacho no es ningún improvisado. Y esos platas ahí no los tiene de casualidad porque juega lindo. Pero armamos una jugada del carajo. Nate siempre, siempre mediante las instrucciones está dentro del área. Y metimos el 1 a 0. Ahí como se bajamos. No lo pude frenar nunca. Nunca lo pude frenar. Nunca. Nunca, nunca. Origi me clava el empate. Y es un rival complicado, hermano. Qué golazo, hermano. Qué golazo de Garecito. Mi segundo root. Mi segundo root. Acá está. Dando la cara. Cuando tiro skills, soy terrible. Y segundo palo. Y sacá del diome. Bien, Yashita. Bien, es muy lindo. Pica. No, no, no. Lo liquidamos, eh. Ay, la tiré muy larga, boludo. La tiré muy larga. Qué bien que le hicimos. Quise enganchar para el otro lado y no me dieron los dedos, boludo. Ojo con el partido porque vamos un solo gol, hermano. Final. Final. Viene equipo ahí. Se va. golazo golazo y con el lateral en el punto del penal que golazo como entramos tocando el Ruth se está destapando en la fase eliminatoria y arma juego se encarga de todo ordena la defensa y organiza el ataque bien ya llegita hermano se me fue se me fue se me fue me durmió la espalda y Cardi me durmió como Maxi López y adentro hermano y terminó el partido señores y señores amigos de verdad voy a pedir máximo apoyo absoluto máximo apoyo ya saben en la descripción del video van a encontrar el link del video de el amigo Spursito Spursito sentate en el Pinocho like suscribirse porque el canal de Spursito es de verdad un amigo con Spursito nos conocemos hace muchísimo tiempo con Spursito hablamos desde que cada uno tenía 15.000 y 20.000 suscriptores y hablamos es uno un compañero del carajo con quien me divierto mucho y además su contenido me encanta ya saben van se suscriben le dan like pero Spursito te vas a sentar en el Pinocho espero que la suerte me acompañe espero poder llegar a la final va a ser muy difícil pero siento que puedo siento que tengo ganas y tendré que estar muy atento para los dos partidos de semifinal 4.000 likes es el objetivo espero llegar like suscribirse nos vemos la próxima chau chau